La aerolínea británica British Midland Regional, BMI Regional, que opera como FLIPMI, ha paralizado todas sus operaciones y se ha declarado en quiebra aludiendo a la incertidumbre creada a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según comunica la compañía en su página web, existen varios obstáculos para seguir con su negocio, como la reciente escalada de los precios del petróleo o la decisión de la OE de excluir de participación a Reino Unido en el plan de emisiones europeo. Estos hechos, unidos al daño que ha causado el Brexit en el mercado y en las perspectivas de futuro, han hecho imposible para la aerolínea pasar a tener beneficio, sobre todo cuando no puede asegurar los contratos con el resto de Europa. Según argumenta la compañía, esto genera una falta de confianza alrededor de la habilidad de BMI para mantener los vuelos que ahora opera entre Reino Unido y el resto del continente, a lo que se une las dificultades existentes en la industria local. Ante estos acontecimientos, los accionistas de la empresa no han extendido su programa de inversiones, a pesar de que se hayan destinado más de 40 millones de libras, 46 millones de euros, en los últimos cinco años. La única opción posible lamentamos sinceramente que esta decisión haya sido la única opción posible abierta para nosotros. Pero los obstáculos, particularmente los creados por el Brexit, han resultado ser insuperables, ha admitido un portavoz de la empresa. De esta forma, todos los vuelos fueron cancelados desde el mismo sábado, por lo que los clientes que hayan reservado a través de FleetMe deberían contactar con el gestor de las tarjetas de crédito utilizadas para el pago con el fin de obtener un reembolso. BMI regional, formaba parte de British Midland International, BMI, antes de ser adquirida por IAG, la matriz de Iberia y British Airways, a Lufthansa en abril de 2012. Posteriormente, IAG la vendió a SA, sector Aviation Holdings, y comenzó a operar de forma independiente.